La crisis de refugiados que vive Europa está ya considerada como el peor desastre humanitario desde la década de los 40 del siglo pasado. Ya se volvió escena de todos los días ver a millones de personas que tratan de cruzar el Mediterráneo y barreras con púas, arriesgando sus propias vidas y las de sus familias. En esas multitudes en fuga se encuentran suníes que huyen del régimen sirio de Bashar al-Assad, así como cristianos y yacidíes que huyen del terror del Estado Islámico. Millones más de todas las creencias y sin creencia tratan de escapar de la pobreza y la represión. En el camino dejan a muchos muertos, ya sea ancianos, enfermos o niños que no soportan el rudo viaje. El problema obedece a la crisis de dos civilizaciones, el cercano Oriente y Europa, que enfrentan dificultades culturales y económicas que no han sido capaces de resolver. ¿Cómo la ve?